Sí, así es Mariana, buen día. Como siempre vivo Tucumán en la calle antes de que amanezca y estamos en San Martín al 200, como decías, chequeando a ver cómo va avanzando esta obra. No soy especialista en el tema, tengo que aclararlo, pero por lo que veo sigue prácticamente en la misma condición, ¿no? Vemos ahí los bloques de cemento que están, bueno, distribuidos en la zanja que realizó la SAT en la obra y el panorama no cambió mucho aquí para la peatonal de motos, que como la hemos llamado nosotros, que vinimos ya dos o tres veces, porque siguen circulando, Mariana, difundimos una, dos, tres veces y las motos siguen circulando por la vereda de la calle San Martín, donde se encuentra la comisaría primera. Al menos lo que estamos viendo ahora es que se han bajado del vehículo y por lo menos lo llevan, ¿no? Algunos. Así es, caminando, algunos apagadas las motos, otras prendidas, pero te digo que antes de encender la cámara sí estaban pasando subidos a la moto los conductores, ¿no? Y a alta velocidad. Así que eso no ha cambiado. Pero bueno, lo importante acá también es el tránsito, como decías, recordemos la peatonalización en la calle San Martín y Muñecas, que está en proceso, ¿sí? Así que va a ser una semanita complicada en cuanto al tránsito. Todavía no se sabe, no se estima todavía un tiempo de finalización de esta obra, ¿no, Luciana? No, habían dicho un mes, así que tendremos que seguir viniendo a visitar, quizás un poquito más tarde para hablar con algunos de los trabajadores de la SAT, para ver cuánto han avanzado y cuánto más esperan y estiman que esto va a durar, ¿no? Porque a lo mejor uno trabajando se da cuenta también de algunas otras cosas que pueden llegar a extender la obra. Claro, totalmente. Bueno, esperemos entonces que estos arreglos hurtan el efecto esperado. Porque sí, la verdad está provocando una congestión tremenda en el centro, la gente se queja mucho, pero bueno, recordemos que esto también tiene todo un fin, que es justamente reparar toda esa zona, toda la parte de las cañerías y, bueno, brindar buen servicio a los vecinos. Tal cual, Mariana, hay que hacerlo, así que hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Hay que tener paciencia. Por este lugar, por favor, bájense de la moto, apaguen el vehículo y háganlo como corresponde. Tal cual, Mariana. Es realmente insólito. Esperemos que por lo menos se bajen del vehículo. Es insólito, es insólito realmente que sucede.